ok gente acabo de streamear no fue el mejor día para jugar solo que un stream sacamos una sola win y perdimos tres y me tocó panca que en contra es panca que el adc de all knights un lla tier 1 pro player uno de los mejores adc de la tam bueno vamos a ver que sale ok caixa silas una botlane engage nos van a ganar la prior nos van a romper el ordo porque me viene a tocar panca que en medio de una racha de derrotas o sea para que se den una idea que la los sergio existen era medio obvio igual son boludo a decir el tipo se queda es porque ah eso es trágico igualmente tengamos en cuenta que pantheon no participó ahí o sea sacamos cuatro por tres siendo que éramos uno menos así se empieza un arranque el 5 y literalmente amigo alto quilombo what the fuck qué mierda es ésta no tengo summoners no me pujea vale panca que que perdés frío que está el jungla del otro lado top side uff le llegué a tirar la cuenta que es playar qué op fue eso me va a frisear o sea es lo que haría un pro player holdear esto frisear acá vamos a tener que pujear le puede caer chinsado así que ok qué hacemos me pego un tiro me corto los huevos me a frisear panca que da igual chill creo que eso rebota eso rebota eso rebota hay que esperar web no más sin desesperarnos incluso podemos aprovechar y comprar o sea esto va a bouncear venir hacia mí voy a perder los miles pero bueno lo único que voy a hacer otra cosa no podía hacer si me adelantaba o sea sea la misma iniciar y tenemos web en contra estrol morir en medio de un box un equipo es retardado ya está nada no puede decir eso ni una banca queda de carne a mí deja pinchar las pelotas salí y salí obvio que está ahí boludo pero toda la lulu sea obviamente está ahí obviamente te va a iniciar obvio que está yo sea está viendo hasta la sombrita con el revelador que mierda se entrega no me gusta esa team fight o quizás sí quizás sí no está no va a estar el paquet la de carri excelente amigo que pegan no no what the fuck si era buena esa fight porque no estaba caitlin por eso solamente podemos matar a panca que acá a igual el jungla decidió y quiere sacar el dragón no está mal la decisión del jungla pero podemos caerle por atrás este aunque debe tener flash o algo no creo que se esté regalando también no amigo iba a atropellar mi canon con la bolita boludo se estaba haciendo el boludo el no no pero que panca que no te va a paniquear la de caitlin pero ni ahí o sea no es que puedes amagar y ir hacia él está muerto nada que hacer no le regaló una kill al chabón este estoy muerto no le regaló una kill muy free a la caitlin ok te pees inged amigo solamente te peo para eso el mogólico perdón no puedo decir esa palabra o sea las caitlin que son malas puedes caminar hacia ellas rápido con la e el tipo tira la e hacia atrás se la esquivas y el tipo ya no puede escapar digamos pero no no te va a paniquear ni ahí una de panca que porque panca que es el segundo de carrera lla contra el que juego el primero fue fix fix perdón que es lvp en realidad está por pasar el lla y me ganó pero con fix tuve tipo un me tocó un equipo de mierda amigo jugando contra fix contra panca que creo que al menos puedo jugar este a mí encima lo están campeando nada a te hinchar las bolas me van a me van a diviar hard acá por algo este tipo está pusheando ah que baja ok no salió mal me comí no o sea me tiró la r y pensé que era la q por eso flashe hace un cono me iba la jugué también en el live y me caí tanto pedazo lo último me había puesto una trampita acá claro el impone trampitas alrededor de la torre que no puedes ver bueno 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 no somos late que tiene ser y nosotros somos leyes lo que tiene que pasar no pasa nada nos llevamos una kill en un dive que era completamente de ellos podemos dividir a la caitlin acá yo creo que sí cuando tenga r pero puede contestar muy bien el push es ya en veces el tema tan seguro se siente este tipo es que no por eso o sea no no lo podemos dividir contesta muy bien lo que es el push tira una q y te limpia toda la web ese champions me lleva dos level para hacer una idea la diferencia de level no que baja 7-1 golf is amigo el 1-1 iba como 4-0 ojo que es winnable para ellos esto creo que acá lo pueden matar porque está pujeando igualmente el silas como que todo el rato rota alrededor del río y la roban la roban el jinsao mira ese jinsao es es difícil de matar este hijo de puta es difícil de matar se equivocó harddive o sea se quedó pujeando sea panka que sea juancito 1-2-3 debería haber muerto ahí la caitlin mínimo hasta dos summoners y fue lo que pasó no sé ahora 1v1 no le gano a panka que ni ahí tengo r en 30 recién creo que lo podemos matar r bueno es vivo para jugar es vivo ahora no puedo hacer nada no puedo volver a alinear creo que nos pueden matar los tres incluso si la juega bien es muy vivo para jugar como se nota no la diferencia de carry content creator for fan player de mierda amateur y un pro player posta que se gana la vida jugando a esto esto ya es o sea no hace falta mecánica para esto si juegas fizz no la pones creo que llego su team está jugando muy mal el tipo está límite este ando y aparte de eso está tratando de sacar algo de oro ventaja pujeando y con las torres porque que el tipo rompe muy fácil y rápido las torres por eso el tipo está trajardeando tanto las towers abajo hizo lo mismo que se muere esta vez se muere a ver jinsau da asco ah murió en uno igual se llevó al silas como mantiene el rango man literal mira la trampa que acaba de poner o sea no le llegas a mele si no es pegándole la r no llego a mele de él no llego a mele bueno bueno si no la trajardeas así no lo matas recién lo maté porque se equivocó él y bueno me di cuenta pero y llegué a él con r y no tenía summoners si no no lo matas no de r creo que se murió ok me siento un pete como tirándole todo a un player y trajardeándolo pero bueno eh que quiere que haga este lo puedo matar pero debe tener gente dándole power acá si no no está solo ahí ni ahí casi casi es que el tipo tampoco es boludo se va a quedar seguramente baiteando con la baiteando mi r con phy cerca o sea hay la cerca y eso alcanza como para matarme ok tengo el mismo nivel que él casi el mismo farm que él ok ahora me siento muy fuerte creo que lo mato buena buena ah man es difícil de matar o sea tiene que gastar todo boludo para matarlo tiene que fanearlo para matarlo para matar estos players y me sorprende que tipo el chabón dale nice el chabón osea aprende stream y no tiene tantos viewers como un pro un pro player de europa yanko ponelo recles prende y tienen 20k de viewers 15k de viewers fácil un LLA de acá prende y tiene cuantos 100 viewers alguno otros 200 ponelo salvo jose de odo que está re pegado y que ni siquiera es LLA porque juega en la LSS es como que un LLA prende y no tiene los viewers que merece digamos y eso habla un poco del nivel de la región no todos están a punto de irse es que no puede hacer nada osea mira el team que tiene 12 veces murió sus Islas 12 sniping pa nada me pone trampitas boludo encima no puedo pasar la cosa ah si lol el chico va a quedar trabado ahí igual y me hace 5 hijos ufff buena fight espero ganamos el game xd no se que compro un cronometro nooo me la contes que paja boludo dale entende ok un cronometro para bitear al fist dale man ok vamos a ganarla limpiamente bueno no en realidad podemos ir a los 5 y medio y ganar una fight y punto ok ayúdame a romper el puto nexo paren quiero romper esto así tengo por donde huir oh que fue romper eso ufff el panteo con la arena dejame ganar una team dejame ser la estrellita da wellplay no mas gente espero que hayan disfrutado este gameplay no se que laning phase tengo un sila super con aftershock no se que laning phase tengo un sila super con aftershock un nudo bot level 2 un video intentando bankear 4 veces seguidas igual me rompiste el orto wellplay oh esta retilteado mientras el chino se pero jugar solo que iba hasta ahora es coinflip wellplay igual el software ¡Gracias por ver!